Señora, que es como cuando usted va allá, le ofrecen con las manitos el aguacate y la chirimoya. Entonces rescato esa idea del brindar y de la solidaridad. Hice un aguacatito y una chirimoya que es lo más simbólico de aquí. Este del marco de Algarrobo. Este sol no existe en ningún lado. Este sol me inventé yo. Un sol, forma de churrito. Y también tiene otra historia. La laguna es del Pucará. Es una de las ruinas como la de la mitad del mundo. Es una fortaleza que tiene acá atrás. El Pucará es de eso. Significa fortaleza y es todo de piedra allá arriba. Entonces rescato la forma y creo este sol. Que es el sol del Pucará, que se termina siendo el sol de la fortaleza. Ahí hay un asadón y aquí hay una pala, un balón. Que es como la gente aquí trabajaba. La gente aquí solo a pala y asadón construyó, edificó y desarrolló lo que ahora vemos ya como una ciudad. Porque ahora ya parece ciudadano. La iglesia, que no solo es la iglesia de manera simbólica, sino la idea que tuvo detrás de ella del trabajo, de la comunidad, de la relación entre vecinos. Que actualmente ya no existe. Y son dos vicumbos. Usted va por las partes más secas. Ve todo seco y ve dos plantitas que crecen así a manera de... ¿Cómo se llaman estos árboles grandes? Los... Como los pencos. Pero chiquitos. Y crece. Incluso el otro día que abrieron una vía acá, me robé uno y me traje aquí y le puse en mi agarrobo. Pero crece y luego sale una flor roja hermosa a los lados. Y entonces se utilizo a los lados. Bueno, y ahí era ya... Cosa del GAT que proponía que utilicemos el verde, que era un color que tenía el escudo. En algún rato nadie se acuerda por qué era celeste con blanco, por ejemplo. Y otros usaban el verde con blanco. Pero no hay un momento en el que diga por qué se empezó a utilizar esos colores ni nada. Entonces debe respetárselo, porque de cierta manera ya forma parte de la historia. Entonces... Y... El relieve de las montañas. Aquí tiene unos arbolitos, pero eso no pude mandar a cortar, porque ya hay que entrar en mucho detalle. Igual son árboles que representan la riqueza vegetal que tiene aquí la parroquia de Bayabamba. Y... Y ahí ya hice el mosaico. Y era el concurso de la bandera y el escudo. Y Joey es el que ganó la bandera. Que él en la mano tiró solo la chacada. En la forma de la bandera. Él, Alejandro Merino. Y... Y... Y...